Amigos de la esquina network, bienvenidos a una nueva edición desde la oficina el día de hoy considerado como el exótico más importante actualmente en el norte de la república mexicana nunca se me va a olvidar el día que tuve la oportunidad de ver un mano a mano máximo contra Dulce Canela, la lucha libre mexicana y su afición es bastante dura cuando se toca de hablar y de hacer prejuicios, ha habido luchadores como Dulce Canela, como Mister Iguana, como Baby Extreme, como El Charro que cuando van iniciando su carrera hacen un prejuicio por el físico, es que no tiene cuerpo de luchador, es que sin ese cuerpo no parece luchador, es que para ser luchador hay que parecerlo, pero madre mía cada vez que se suben al ring hacen locuras en el cuadrilátero, justamente ese día fue cuando Dulce Canela cayó a todos los afinados y lo demostró, Triple Manía Regia lo volvió a demostrar, en Caos Lucha Libre lo ha demostrado cada vez que se sube al ring y por eso es el actual campeón femenil, sí, él la campeona femenil de Caos Lucha Libre, justamente por eso le invitamos el día de hoy, aquí está Dulce Canela Dulce Canela, siempre en modo perra, ¿eh? Claro, como siempre, ¿cómo estás? Oye, y ahora con campeona femenil, ¿cómo estás? A la distancia Canela, si quieres vamos a poner aquí tu campeonato Claro, ¿por qué no? Para que lo vean bien, que me gusten bien y me gustan bien Ahí instalamos ya el micrófono, Dulce Canela, bienvenido, bienvenida Nuevamente, te voy a decir que para nada me gusta el tema de la homofobia Al contrario, tengo muchos amigos, me considero también uno de mis amigos Pero, ¿cuánta polémica levantaste en el 2020? Aunque les caiga Platícame cómo surge este tema de participar en una lucha de campeonato femenil A mí no me asusta, porque ya ha sucedido muchas veces Las mujeres han sido campeones completos, las mujeres se enfrentan a los hombres Los exóticos se enfrentan a las mujeres, los exóticos se enfrentan a los hombres ¿Por qué surge esta polémica, Canela? Bueno, surge porque, mira, para empezar ya son otros tiempos, ¿no? Estamos dando prioridad a todos los compañeros Ahora, se me dio la oportunidad a mí la lucha por el campeonato femenil Yo sé que no soy una persona femenina, nada que ver Pero me dio la oportunidad a ir por mi cualidad, yo digo, ¿no? Entonces yo digo que, no sé, salí ganador, qué bueno Eso no significa que mis compañeras sean malas No significa nada de eso Pero, pues sí, la verdad, sí, pues me llevé yo la victoria Aunque, la verdad, mucha gente, no mucha, ¿verdad? Saben por qué, pero siendo yo nadie que no se debe Porque tú eres hombre, no dejas de ser hombre, hay que guara guara Pero al fin de cuentas a mí no me importó nada Yo soy campeón, aquí lo tengo, yo lo tengo ahí en mi casa colgado Cuando voy a luchar, me lo quito, voy O sea, hasta hoy voy a, ¿cómo se dice? En la tienda con una coca y me llevo el campeonato Para que les dé coraje, no, porque yo no me gusta ser así Es que ni modo, yo soy campeón O campeón Ya habías disfrutado ser campeón Sí, varias veces Varias ocasiones Me acuerdo que había uno por el Howard que lo portabas Todavía Todavía lo portas, ¿correcto? Ni uno del Howard ha sido que me gané todavía Es que, Canela, yo no sé cómo los centrar en el Howard Si no me equivoco, empezaste en el Howard Sí, ahí empecé Tú eres gente del Howard Sí, gente Yo no sé cómo le hacen para agarrarse a madrazos Como lo hacen Golden, Símbolo, Silencio, Rey Demonio, Alex Black Tú, luchador que sale del Howard Luchador que parece que le dicen que se agarran a madrazos Cada vez que se suban al ring Sí, dígate que sí, pero nos gusta a nosotros Ya me dan la oportunidad de luchar aquí en la empresa Caos Que estoy ahorita Y es muy diferente al ring Bastante 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 Entonces, me doy cuenta que no tan la vida son golpes Entonces, yo me quedé así ¿Involucras un poco más la palabra espectáculo? Este, se podría decir que cambió Se podría decir que cambió mi forma de ser Porque la verdad, en el Howard todos me tenían catalogado como un exótico agresivo Sí, es cierto Loco Así es Así me tenían catalogado Llevo a caos, ahora soy una dulce, canela, tierna Ahí sí, el dulce No, acá, o sea, sí, en cuestión de que mis habilidades, todo eso, cambian mucho mi forma de ser, ¿no? Entonces, sí me quedé así como que hay muy diferente mucho estilo Porque acá en el Howard es la reina de las arenas chicas Así es La casa del dolor ajeno, aparte La casa del dolor, está en un barrio donde a la gente le gusta esto Barrio bravo Barrio bravo Es barrio bravo Y es muy raro porque, te diga, hemos llegado al punto de llaviar y todo eso Y a la gente no le gusta eso No, allá no Ahí quieren pedradones, blocazos, no sé A ellos les gusta así ¿Y cómo fue que te acostumbraste a ese estilo, canaria? O sea, si eres un luchador exótico, tu personaje es exótico ¿Cómo adaptarse a ese estilo? Oye, pero el símbolo es un payaso de chabana Pues él me enseñó, muchos no saben Es que ese es el problema, que la gente no lo sabe Exactamente, es que desgraciadamente ahí en el programa es este Que la verdad, a mí no me afecta nada, pero Sí son buenos luchadores los que están ahí Claro, claro Porque pues, ¿verdad? Pero es que mucha gente no sabe A mí si me dicen, ve a televisión A mí me importa la policía, no me importa De acuerdo Lo que haga ahí, ¿verdad? Pero sí Ahí no hay un ring para que te juzguen por la lucha libre Si estuvieras luchando en el estudio Estoy de acuerdo que te juzguen todo lo que quieran Pero no luchas en la tele Exactamente Eso es show y acá es deporte Exactamente, no tiene nada que ver lo profesional con la televisión Nada que ver Pero desgraciadamente así es la gente aquí O los que critican la lucha Que la verdad, se respaldan por Facebook Y no van ni tan siquiera a una arena A ver cómo está el movimiento O sea, no, la verdad Estos últimos dos años Creo que han sido esenciales para Dulce Canela Pero creo que hay una lucha Que yo siempre he dicho que ha sido las mejores que he visto los últimos años Y creo que marcó una pauta para ti Mano a mano contra Máximo En Arena Coliseo de Monterrey Me acuerdo cuando Sergio Reyes se la estaba planeando Y me dijo Vamos a darle esta lucha a Dulce Canela ¿Qué te parece? Yo hablé sobre un tema de la diferencia de pesos Porque Máximo venía del Consejo Mundial Dije, hay que ver si lo aceptan Y todo, yo ya lo arreglé Viene el mano a mano Para mí esa lucha marcó una pauta en la carrera de Dulce Canela Sí, de hecho, sí, también ahí fue La verdad, yo no me la esperaba Fue de repentazo enfrentarme a él Este Enfrenté, fue el primer exótico, se puede decir Que fuera en el que De empresa Me acuerdo Enfrenté aquí en Monterrey Y de ahí, pues, se vienen también buenas oportunidades Este, ya después Este, enfrente a Pimpi Este Me acuerdo lo de Pimpi también Sí, enfrente a Pimpi Y luego ya se vienen aquí con Caos Este Enfrentó a Mamba Casandro de pareja Que también son muy buenos Este Y pues se dio la oportunidad De muy padre para mí, ¿no? ¿Has platicado con Pimpi Con Casandro de los vestidores? Porque son Pimpi es el pionero de los exóticos De esta generación, ¿no? Sí, fíjate que El día que llegué a Caos Este Que me tocó luchar de pareja con Con Casandro Y él estaba hablando En Colmico Me dio mucha ¿Fue aniversario de Coliseo? Sí, fue aniversario de Coliseo Bueno, me dio muchos consejos Me dio la bendición Me dio Me dio O sea, me trató Ya está mi padre Y no soy soy jata O sea Con decirte O sea Porque él me dice Me dijo Yo sabía de ti Pero nunca te puse atención Dice Porque entre los mismos compañeros Nos hablamos De qué es Y qué lo otro Y qué guara guara No saber de alguien Sería un error Si te dedicas a la lucha libre Dice Dijo Sí, sí, oía tu nombre Pero nunca tuve el tiempo De verte Voltearte a ver así Dice Poner videos Dice Si no hasta aquí Cuando vine Vine aquí a Arcaos Y me tocó Tuve horas de pareja Dice Pues me puse a ver Y dije Guau Pues sí Trae la misma La misma calidad Que yo Dijo Y más afuerte otra cosa Dijo Tú no besas como yo No andas besándolos No Es cierto Dije La verdad A mí no A mí se me olvida La verdad Te dedicas a luchar Exactamente Tiene que Juan el Charro Para andarlos besando Todo ¿Cómo te sentiste En esa lucha? Porque literal Otra vez Lo repito Son los pioneros De este movimiento Así Pues fíjate Que luchar con Pimpi y Casandro Que son los que comenzaron Bueno Para mí Pimpi La leyenda de nosotros Es así Nosotros somos sus hijas Aunque muchos no lo quieran ver Y digan Yo vengo empujando fuerte Pimpi Para mí Pimpi Que es la mamá De todos los pollitos De todos nosotros Somos la descendencia De nosotros De ellos Aunque no lo quieran ver así Pero así es en realidad Este Casandro también O sea Hay Somos de De la camada Juventud Se puede decir Mamba Y aunque Mamba Este más grande que yo Somos Pollitos de ellos Este Se dio experiencia En las juventudes No Este Mamba con Pimpi Yo con Casandro La verdad Si fue muy buena Si me gustó bastante Que la verdad Muchos pensaban Que a lo mejor No íbamos a ver Chilo en esa lucha Pero la verdad A mí sí me Me favoreció tanto Este Que después de eso Hubo entrevistas Con Casandro Juntos Este Hubo más contacto Con Casandro Este Mandamos a hacer Trajes iguales Porque a Casandro Le gustó su forma De ser conmigo O sea Así Igual tenemos toda Comunicación Y ahí pues Andamos planeando Las cosas Ese día te ve La gente de AAA Ese día estaba aquí Jorge Flores Que a lo mejor A veces no suena Su nombre Pero es alguien Muy importante en AAA Estaba aquí Conan Había más gente De AAA Estaba la fin Y Zajamamba Que tienen su peso Ya estaba listo Para ir a AAA A la Ciudad de México ¿Qué pasó? Pues fíjate que me hacen Una llamada Estaba yo Este En la casita de una amiga Haciéndome un huevito Humildemente Un huevito Y me llega la llamada De Por parte Primero De Mario Mario es La gente De programación De Kaos De Kaos Y luego después De Conan Y en eso Cuando contestó Una amiga Y me dice ¿Qué onda? Me dicen Lo de la AAA Entonces ya me lo pasan Y me eché el huevo O sea Me eché todo el aceite O sea De la emoción Y de repente Así dije Ay no me la quiero De hecho Digo a la vuelta Mi amiga Y me fui corriendo A mi casa Y le di la noticia A mis papás Porque mi mamá Mi mamá siempre es una persona Que me ha apoyado En mi carrera Ok Ella me ha cambiado Luz, los vestuarios Siempre está en cargo de mí Mi mamá muy emocionada Era ¿Qué te puedo decir? Era septiembre Medio de septiembre Y en octubre Fue la función Y me preparó Así es Me preparó Un mes entrenando Este Saqué mejores vestuarios Mandé hacer mejores presentaciones Todo eso Y me fui Se llevó a la fecha Y me fui a octubre Ok En Veracruz Allá debuté En triple A Ya ¿Por qué no haber seguido ahí? Yo tenía Y obviamente Aquí entra la parte Donde no estamos Siendo pagados Por una empresa Para hacer una entrevista Yo sabía que ya estabas listo Para irte de lleno A triple A La Ciudad de México Sí Pasan Este Yo tenía todavía Después de eso O sea Triple A tenía mucha intención Sobre ti De hecho Se terminó la función Trabajo también en triple manía En diciembre Trabajaste en la triple manía Hiciste un gran trabajo La gente se volvió loca en tu lucha Este Y todavía seguía más Yo tenía todavía más carteladas Sí, yo sé Desgraciadamente Pasa la pandemia Y todos Se detienen Se detienen Se detiene trabajo No nomás por mí En todo el mundo De todos los compañeros Yo digo Este Y Y fue lo que ahorita nos detuvo Por eso es de que ahorita Este ¿Te visualizas en la empresa? Sí Definitivo Sí Me lo ha hecho Conan También Es una empresa Ahora para que las mismas redes sociales De triple A No hayan hecho Que Te mencionan La nueva Este Cara Exótica De De triple A Entonces Yo estoy más que nada Estoy muy listo Pero es que Ay Mario No me quieres soltar Estoy favorecido Aquí con Caos Pero si se da una oportunidad De continuar Te escucho al hablar Creo que es la primera vez Que te entrevisto como tal Sí Es la primera vez A pesar de que muchas veces Hemos coincidido en vestidores Veo una dulce canela Muy suelta Muy distinta Metida en lo suyo Concentrada en lo suyo Trabajando en lo suyo Creo que Caos Le dio otro aire a dulce canela Exacto Más que nada Sí Y Te digo En Caos El roster que nosotros Hemos es apoyarnos Los mismos compañeros Mis compañeras Nos apoyamos bastante Bueno Y ahora es que Mis compañeros técnicos Porque yo con los rudos No me llevo ni nada que ver O sea Yo sé ¿Te gusta ser técnico? A mí me gusta Pero me encanta La agresividad también Es que por eso te pregunto Porque Yo quiero defender Mis derechos Yo quiero ganarle un respeto Y como dicen aquí en México Qué respeto se va a dar A chingas Gracias Y eso es lo que yo hago Nada más Pero va sobre el técnico Exactamente Yo manejo mucho el estilo técnico Me encanta ¿Qué te gustaría hacer En lo que resta del 2020? ¿Qué visualizas 2021? Porque sí Mucha gente Ahorita tú lo acabas de decir Separaron muchas cosas Pero ha habido actividad en Caos Te hemos visto en Caos Función a puertas cerradas Siguen más funciones a puertas cerradas ¿Cómo puedes hacer las cosas en el 2020? ¿Qué ves en el 2021? Que fíjate que yo antes Tiene la maña de que Ay, quiero No sé Me visualizo haciendo esto Pero fíjate que Desde un tiempo para acá Dije Que me sorprenda Que pase lo que tengo que pasar Yo estoy preparado Qué bueno que me dijiste Me sorpréndeme Porque ese 2020 La sorpresa no era nada buena Y sí, de veras O sea, yo Lo que venga Estoy preparado Estoy listo Yo sigo entrenando Aunque haga pandemia Pero yo entreno Solo por mi seguridad O sea, para no Para no haber casos Así de coronavirus Yo entreno Con todas las medidas De prevención También para mí Pero Tratando de De mejorar Lo que estoy haciendo Movimientos Todo eso Déjame decirte Que acabo de inventar Una llave Muy dolorosa Que espero Proximadamente aplicar Si nada Quien sea Quien me caiga Gordo Algún homofóbico No sé Y quebrarle los pies No sé Pero así O sea Sacaste una llave propia Exactamente Con ese propio Duele O sea, me van a graciarte La aquí figura Para que veas Pero Oye Pues la verdad es que Me da muchísimo gusto Que hayas estado por aquí No, gracias de nada Me da muchísimo gusto Diosa Quetzal dijo Que quiero mano a mano contigo Fíjate que Me lo pidió Muy respetuosamente No, pero Yo creo que Yo estaba entrevistando a Quetzal Lo estaba entrevistando a ti Sí, sí, sí Cuando llegó Y pidió el mano a mano Toda la estúpida esta De la sexy O sea Espera O sea Como siempre Es decir Si estás mal O que te lastiman Qué chingos Retírate ya Pero bueno Ya supuestamente Sacó de excusa Eso no sé Pero si La diosa Quetzal Ella Amable Profesionalmente Como de Claro Me dijo Oye No me ganaste Bien Y tiene una oportunidad Claro que te la do Porque para eso es Para eso es Exacto Y se la di Claro que sí Esperemos ¿Cuál es la lucha ¿Cuál es la lucha Que le pedirías A Cabos Esta lucha Esta la quiero Pues No sé Porque otra vez Estamos mencionando Puros exóticos Pero por qué no Darte un tiro Con alguien Que digas Con este Eres un luchador Bastante aéreo No hay luchadores Exóticos aéreos No lo hay A lo mejor Enfrentarte a un Octagon Junior A un Místesis Junior A un hijo del Vikingo Porque la gente Empieza a encasillar A los luchadores Te van a encasillar Sobre los exóticos ¿Cómo Quitarle Esa perspectiva A la gente? ¿Qué lucha Necesitas? Pues mira Yo digo que a lo mejor Este Necesito Bueno ¿Por qué no estaría mal? A lo mejor Lucharme A un luchador Extranjero ¿Por qué? Sí Claro Yo conmigo O sea Yo le entro Este Pero todavía no tengo Un luchador Así que digamos Este me quiero enfrentar No Todavía no lo tengo así Pero sí He visto compañeros Que me han mencionado Oye Es este tal luchador Exótico Supongamos De extranjero Que No sé quién me mencionó Me mencionaban por ahí Uno Dice Trae Hace las mismas Habilidades que tú haces No me acuerdo el nombre Muy bien Pero Me lo mencionó De hecho mi esposo Charro Me lo mencionó Una lucha con charro Sería muy buena Mano a mano Pues fíjate que sí le traigo ganas Porque me hizo unas La verdad Pero no Lo quiero mucho Perfecto Canela Muchísimas gracias Por haber estado aquí A ti ¿Qué le dices a la afición? Pues les digo Que no nos pierdan de vista Que no juzguen Que mejor vean el trabajo Que vean el trabajo Lo que hacemos Lo que hagamos Por redes sociales Es algo personal Que a nosotros nos gusta Pero mientras no faltemos El respeto al deporte Así es Todo está muy bien Ah se me olvidaba ¿Qué onda con las muñecas? Vi que hace unos meses Te andabas agarrando A trancazos Incluso en un ring Con las estancadas del ring Es que están estancadas Las estancadas del ring Oye Una que sobresalió Que le dieron Pues es que yo les dije Al fin de cuentas Se molestaban Porque les dije Es que Una de nosotros Tiene que sobresalir Y eso La que sobresalí Fue yo Le digo Porque la verdad Yo soy el que Desde ese momento Erick Azotelo No sé dónde anda Yo casi no escucho Sobre Erick Azotelo Te lo voy a decir Ella a lo mejor Que cuidaba el macho Que cuidaba su carrera Y Larry sí Está activa Pero sigue trabajando ¿No? Sigue trabajando Pero no está muy sonada Como Canela No, definitivamente Eso me queda claro Entonces Que le eche ganas Que se quede su nombre A mí No me favorece para nada Yo estoy creciendo Por mí mismo Este Pero X O sea Si hubo un pleito Yo no quiero mucho Pero hubo ahí un pleito Una cosa es lo personal Y otra cosa es lo profesional Y el problema es Que tienes profesional Es profesional Nada más Este Sí Hace poco Llegó a ver Hasta personal Pero O sea Creo yo dije Yo no le voy a dar importancia Porque Nos damos Como si fuéramos Como si fuera envidia Y eso no queremos Porque ella tiene Sus seguidores Yo tengo los míos Este Más los que me esté ganando La empresa cauda O sea Este Pero pues bueno O sea El sol sale para todos Yo no le deseo el mal a ella Que no sé Que se ponga a hacer videos De TikTok Digo Para que pueda pegar No sé Que le busque Y mientras yo tanto Yo se lo demuestro con trabajo Claro Muchas felicidades por el campeonato De nada Que sigan los éxitos en Kaos En lo que hagas Y para toda la gente Que sigan tu carrera ¿Cómo estás en redes sociales? Estoy en redes sociales Como Dulce Canela Oficial Mi página Tienes página Exacto De vi que hasta tienes El riconcito de canela Tengo una sección Sí Ahí que me pusieron Ahí El riconcito de dulce de canela Ya se está Ya subieron un video Ya próximamente Vamos a andar subiendo más Creo que sí les gustó Sí Les pareció Vi que también estuviste Con la aficionada Del mes Sí Ay no me gustó mucho Traes mucho calor En redes sociales Sí Pero es que no me gusta Porque como que Sí le coquetean a echar reno Si me molesta No me gusta eso Pero bueno Tengo que sobrellevar Gracias Dulce Canela Gracias No de nada A ustedes